Bien, entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios más, utilizando el teorema del binomio. Entonces, primero, vamos a hacer un ejercicio que es parecido a este ejemplo de arriba, pero un poquito más complicado. Vamos a encontrar el coeficiente de x a la 6 y a la 15 en 2x a la 3 menos 3y. A ver, no, aquí es 2x al cuadrado menos 3y a la 3. Esto elevado a la 8. Ok, entonces vamos a encontrar el coeficiente de x a la 6 y a la 15 en esta expansión de aquí. Entonces, aquí vamos a proceder un poquito diferente, puesto que en el primero, únicamente hicimos una identificación. Pues solo identificar y copiar. Aquí sí vamos a tener que hacer más procedimientos. Este binomio a la 8, por el teorema del binomio, lo podemos escribir así. Gracias. 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 Bien, entonces, por el teorema del binomio, nosotros podemos escribir este binomio a la 8 de esta manera. Entonces, lo que tenemos que averiguar es que realmente este factor aparece en esta expansión del binomio a la 8. Entonces, vamos a irnos fijando de la manera más sencilla. Si realmente estuviese, entonces, por aquí yo tendría que tener y a la 3 elevado a la k. Y eso tendría que quedarme de igual a la 15. Perdón, de y a la 15. Eso significa de que entonces el valor de k... El valor de k debe ser 5. Pero eso todavía no es garantía. Ahí nosotros ya pudimos arreglar lo de y. Pero falta ver si con x también se cumple. Bueno, si k es igual a 5, el exponente de... Este exponente, el de 2x al cuadrado, tiene que ser 3. Y eso me va a dejar x a la 2 elevado a la 3 es x a la 6. Así que definitivamente, sí, este término aparece en esta expansión. Ahora, ¿cuál va a ser el coeficiente entonces? Bueno, hay que evaluar solo esta parte de aquí, cuando k, toda la parte de dentro de la sumatoria, cuando k vale 5. Es decir, no vamos a hacer toda la suma. Simplemente vamos a evaluar cuando k vale 5. Entonces nos va a quedar 8 combinación con 5. Y aquí, pues, el exponente va a quedar 3. Así que me va a quedar 2 a la 3 por x a la 3. Y al otro, en el otro, en el menos 3, y a la 3 elevado a la 5 me va a quedar entonces menos 3 a la 5 por y. Y perdón, aquí me hizo falta algo. Me faltó elevarlo al cuadrado. Y aquí, pues, va a quedar 3 a la 5, perdón, 3 por 5 es 15. Entonces, ¿el coeficiente quién va a ser? El coeficiente va a ser 8 combinación 5 por 2 a la 3 por negativo 3 a la 5. Habría que simplificarlo. Pero este es el coeficiente. Y pues ahí está desarrollado. Sí, dígame. ¿Tienes preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Cómo determina que k debe ser 5? Yo me perdí ahí. ¿Cómo dice? ¿Cómo determina que k es 5? ¿Que debe ser 5? Bueno, pues, el exponente de y, el término que queremos, es 15. Y en el desarrollo aquí, en el, en la, en la, utilizando el teorema del binomio, es y a la 3 a la k. O sea que de aquí, cuando yo lo saque, por decirlo así, me va a quedar el y elevado a la 3 por k. Y esto me tiene que quedar igual a y a la 15. Entonces, de ahí hicimos el despeje. Que k tenía que ser igual a 5. Sí. Y luego comprobamos de que eso funciona también con el x. Porque si funciona para y, pero no para x, entonces no se puede el problema. Y no hay solución. Lick, pero entonces en este ejercicio no, no aplicaría eso que dijo que los coeficientes tenían que sumar la cantidad del exponente al que estaba el binomio. Ok. ¿Y los exponentes de quién sería la pregunta? Si me dice, si me dice los exponentes de estos términos, estos sí. De hecho, aquí están. Este término, el exponente es 8 menos k. Y este otro término, el exponente es k. La suma de esos exponentes, sí es 8. No, pero yo me refiero donde dice encontrar el coeficiente de x a la 6, ya a la 3, a la 15. Sí, pero es que lo que les dije funciona con estos de aquí adentro. Estos términos son los que tienen que estar elevados de tal manera que la suma 10 de el exponente. Y eso sale de, aquí en el teorema del binomio. Aquí está. Aquí está. Que lo que yo ponga aquí dentro, eso va a estar elevado. Cada uno de los factores que estoy sumando va a estar elevado a cierta potencia. Y esa cierta potencia de cada uno tienen que sumarme n. Son estos los de aquí los que tienen que sumar n. Estos de los ejercicios, eso va a depender. Aquí se cumple por la razón en que, pues, este de aquí es exactamente este de aquí. Es decir, el x de aquí, del x más y a la 15. El primer término es exactamente el que está elevado a la 7 al principio. Y el y del x más y a la 15, el segundo sumando, es exactamente el término que, o esta potencia de y. La diferencia con este segundo ejercicio es que el primer sumando es 2x al cuadrado. Entonces este exponente ya modifica un poquito el resultado final. Así que por eso aquí tenemos que desarrollarlo primero con el, con el teorema del binomio para saber si, si se puede o no. Es como decirlo, este es el caso fácil en el que todo es igual. Y aquí este es el caso más complicado donde hay que ajustarlo. Entiendo. Gracias. Bien, entonces, solamente quiero mostrarles un... ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo desaparecen las x y las y? No, lo que pasa es que esto solamente es el coeficiente. El coeficiente ya no tiene las variables. Entonces, por eso las quitamos. O sea, este es el término de la sumatoria. El de arriba. El de arriba es el término de la sumatoria. El coeficiente es el mismo término, pero sin las variables. Entonces, por eso el x a la 6 y el y a la 5 los quitamos. Gracias. Listo. Entonces, antes de terminar, solo quiero mostrarles algo que definitivamente tenemos que ver si vemos el teorema del binomio. Y con eso terminamos. Y es que, fíjense que si yo les pido esto, encontrar la suma y le digo así, n combinación con 0, n combinación con 1, n combinación con 2, y así sucesivamente hasta llegar a n combinación con n. Entonces, ya esta suma no es tan fácil de calcularla como solo decir, ah, bueno, voy a calcular cada una y voy a ver cuánto me da, porque en total hay una cantidad n de sumandos. Así que no es solo de desarrollarlo. Pero resulta que, si esto lo escribimos en notación de sumatoria, esto lo podemos ver así. tiene combinación k, donde k va variando de 0 hasta n. Y más aún. fíjense que yo puedo modificar esa sumatoria un poquito. Así. Si yo le multiplico 1 por n menos k, y lo multiplico por 1 a la k, eso sigue siendo la misma cantidad, porque son unos. pero resulta que esto de aquí es exactamente el teorema del binomio, pero poniendo en lugar de x, colocando un 1, y en lugar de y, colocando un 1. Y esto le va a dar a n. Entonces, si quieren, revisémoslo para que estén seguros. Si usted aquí pone x igual a 1 y y igual a 1, queda exactamente la sumatoria que teníamos ahí abajo. Así que tiene que ser igual a 1 más 1 elevado a la n. Entonces esto de aquí es igual a 2 a la n. Y nos encontramos entonces con una propiedad bastante interesante, y es que la suma de todos estos y estas combinaciones da igual a 2 a la n. Mañana les voy a traer un par de ejercicios también relacionados con estas sumas para ilustrar un poquito más. Entonces, pero si ya por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si hay alguna última pregunta. Sí, ¿la escucho? Yo, digamos, para el examen y la tarea, si tenemos calculadora que puede hacer combinaciones, permutaciones y factorial, ¿las podemos sacar así directo o hay que sacarlas a pie o a mano, digamos? No, eso se puede sacar a la calculadora. Por ejemplo, todo este, este coeficiente de acá arriba, usted lo puede meter en la calculadora y poner el resultado y ya. Bien, no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta. La tarea ya la subió, Lili. Dígame. La tarea ya la subió al campus. Sí, me parece que sí, de hecho, bueno, voy a volver a revisar porque sí la subí, pero no estoy seguro si en las dos secciones porque ya me hizo dudar. Entonces, voy a checar ahorita si está subida, pero la tarea ya está, o sea, ya la tengo terminada. Eso solo voy a checar si la subí también en esta sección. Ok, gracias. ¿Alguien más? Listo, entonces, vamos a continuar esta mañana, así que, que te pongan un buen día. Gracias, Lili. Buenas tardes. Buen día, Lili. Buenas tardes. Buen día, Lili. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.